Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Mundo Perdido, estoy aquí con mi compañero Choto Hola Uy, perdona, ha sido sin querer, Choto He sido yo, he sido yo que me he pegado al suelo Y estamos aquí con este pedazo de horno, de esta planta de fundición que creamos en el último episodio Que está en el canal de Choto ¿Y qué vamos a hacer Choto con este pedazo de horno? Pues con esto nos vamos a hacer unos martillos impresionantes Exacto, porque estamos, como ya sabéis, estamos haciendo un proyecto nuevo Allí en la, a ver, voy a volar un poquito Y se ve, sí, aquella montaña la vamos a convertir en un castillo interno y externo también Saldrán por ahí unas al menos Bueno, ya tenemos miles de movidas Me voy a equipar y vamos a ir Exacto A donde Choto, porque creo que me ha dicho Choto que tenemos que ir a un sitio un poco complicado No, no, vamos al Nether, a ver si va todo bien Uh, y en el Nether tenemos problemas Para los nuevos que no seguís la serie Siempre que vamos al Nether, al Nether, al Nether, pasa algo que se grasea el Minecraft y nos dice que no, que al Nether no podemos ir Así que vamos a ver si esta vez tenemos suerte Y tú tienes cosas que explicarles, ¿no? A tus suscriptores o ya has hecho algún otro vídeo Eh... pues no, cierto, creo que este es el primer vídeo que hago Y espero que se vea bastante bien con el nuevo ordenador que me he comprado Eh... para vosotros Vamos, para vosotros, para mí Pero para que os lo veáis mejor en los vídeos y poder hacer directos también Con Choto en Open World, que también tenía muchas ganas de seguir ahí y hacer directito Así que ya lo más seguro que veáis más directos en el canal Bueno, y dicho esto, Choto, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que irnos a un sitio donde no se haya generado el Nether Vale Porque, claro, esta zona se ha generado y ya se habrá generado todo Pues tenemos que ir a un sitio para encontrar los nuevos minerales del Tinker Vale, claro, porque hemos metido el Tinker hace, nada, un episodio o dos Y, claro, tenemos que irnos lejitos, lejitos Me voy a poner, eh... ah, pero no tengo... Tú tienes hilo, ¿verdad? A ver si tengo más, espera, voy a ver si tengo más No, 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 no te preocupes, no te preocupes Que yo puedo ir... No, que lo comparto, lo comparto ¿Puedo ir volando? No, estaba mirando si tenía más Vale Lo puedo compartir Y tal, para cada uno y ya está Venga, va Eso es muy importante, eh, chicos, compartir Vale He escuchado un gas, no sé si lo has escuchado Eh, sí Vale, ¿para dónde nos podemos ir? Para allá, en esa dirección Vamos a ver si podemos ir volando en esa dirección o no hay... Venga ¿Te sale a ti el mapa lo que está? Sí, vale, vale Sí, 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 por aquí, por aquí Sí, sí, por aquí, por aquí Sí, sí, por aquí, por aquí Venga Con suavidad, hay que bajar con suavidad Sí, aquí en el nether no hay que complicarse mucho que... Como te compliques otra cosa... Venga, a ver... Ese gancho, ese gancho Ahí va, bueno Uy, 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 uy Se habría agraciado un poquito Mira Bien, bien Sí, aquí también lo han hecho alguna cosa rara ahí No, es que el nether, el nether mal, eh Ni teniendo... Es traicionero A ver si... Uy, mira, esta flor... Esto es... El dragón, ¿no? Esto es el tinkers o no? Ah, no, esto es el dragón, es verdad Los dragones, pero ahí voy Uy, uy, que va a jalar la va Uy, uy, uy... Vale, ahí veo, mira, azul Delante, delante Sí, pues creo que ese es el bueno Sí Creo que ese es el bueno Vale, a ver, pone... Sí, tinker construct Muy bien De ese hay que pillar Hay que pillar de ese y de otro Que no me acuerdo de qué color era Eh, no, espérate, espérate, espérate Que me lo ha cargado ¿Con qué se coge? ¿No se puede con un diamante? No Pues tendremos que hacer otro material Antes que este Pues nuestro cozo es un pozo Nos volvemos para casa Pues nada, chicos Ya hemos encontrado Pero no nos sirve de nada Me lo he cargado Vale Estoy en el portal Haz TTP Si quieres Voy Eh... Uy, uy Vale, listo Entonces Nos volvemos para casa Vale Porque hay que hacerse antes Eso, eso De otro material A ver, yo quería ir ya directamente Directamente al material bueno Claro Pero yo no me acordaba Que no se podía picar eso con diamante Había que picarlo con otro material del tinker Vale, entonces tenemos que encontrar aquí Material del tinker No, aquí hay que juntar Voy a investigar Lo que no me acuerdo exactamente Vale Alumite Tenemos que conseguir alumite Y el alumite se consigue con Sí Estel que es de acero A ver, alumite Alum... Uy... Alumite No, no Vale Opsiliana Hierro Y aluminio Aluminio Opsiliana Y hierro Ya no me acuerdo Lo normal que lo tengo ahí En la otra pantalla Uy Que no me funciona el anillo Vale Menos mal que tengo aquí a Choto Porque yo No me entero de nada A ver Aluminio Aluminio tenemos por aquí o no Sí, ¿no? Aluminio 19 lingotes Vale Venga ¿Qué más? Opsiliana Opsiliana Igual no tenemos No, ya Voy a donde podría ir yo Por Opsiliana Ahora vamos a buscarla Y... También necesitamos Hierro ¿No? ¿Cuánto hay? 11 lingotes Hierro Hierro por aquí Si que hay algo Y en la smelter Ya tenemos más De momento vamos a poner De... Vamos a intentar Hacer lo mínimo ¿Vale? Venga Eh, la... La sangre esta La intentaremos sacar A ver si sale Corazón Que rica Calentito Salió toda la sangre Sí El coágulo ¿Sale? No sale Pues ahora eso Es accesible Oh me... Adiós Sangre fuera Me iba a meter yo Me iba a sacrificar Por... No, no, no Ya está, ya está Mira Y lo que he hecho Que eso no lo viste tú tampoco Sí Dale a cualquier salida De estas Vale, espérate, espérate Vale, espérate Vale, a ver Ping Uh Ping Uh Dale ¡Nos voló una! ¡MENU! ¡WATS ON! ¡WATS ON! ¡WATS ON! ¡WATS ON! ¡WATS ON! ¡WATS ON! Ya te la he liao! ¡WATS ON! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque sólo teníamos para un bloque ¡Ah! ¡Amigo! Y ahora no se puede unir ¡Claro! No lo rompas, eh No lo rompas Y no se puede volver Vaya ¡Si! ¡Si! ¡Como le ha liado Kraftonio! ¡Kraftonio! 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 ¡Dale, dale! Pues yo le he dado a todo ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Dale! ¡Te he dicho! ¡Dale a uno! ¡Yo soy Benito! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Tú eres Manolo! ¡Te viene la experiencia! ¡Te viene la experiencia por ti! ¡Yo soy Benito! ¡A ver, a ver! ¡Si ya se ha quemado el hierro! ¡Casi, casi! ¡Dale a uno de todos! ¿A uno de...? ¡Ya! ¿De los que ya estaban a medias? ¡Pfff! ¡Venga! ¡Dale a uno de los que ya estaban a medias! ¡Venga! ¡Le voy a darle al que está más lleno! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Se ha terminado de llenar! ¡No! ¡No se ha terminado de llenar! ¡Desde hace mucho tiempo! ¡Vale! ¡Aquí hay un lingote ya! ¡Qué presencia! ¡Si, si! ¡Espera! ¡Ahora verás! ¡Ese lingote ahora va a desaparecer! ¡Porque ahora está calentito! ¡Se viene directamente al cofre de abajo! ¡Vale! ¡Por las tolvas que he puesto! ¡Se viene a la derecha! ¡Vale! ¡Vuelvo a meter el lingote del bloque de hielo! ¡Vale! ¡Le doy al que le ha dado antes! ¡Aquí está más lleno! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a buscar obsidiana mientras tanto! ¡Venga! 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 Y por aquí mira que igual esto... ¡Llegamos rápido! ¡Ahí hay lava! ¡Ahí hay lava! ¡Pero! ¡Si! ¡Pues si hay lava podemos... ¡Pero no! ¡Esa lava va a hacer muy poco! ¡Eh! ¡No! ¡Tenemos que buscar una lava que sea un lago! ¡A ver si tengo alguna cueva escondida por ahí! ¡Cueva! 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 ¡Cueva obsidiana lava! ¡Donde! ¡Donde! ¡A ver! ¡Voy a ver! ¡Ahora vengo! ¡Uh! ¡Se fue choto! ¡Vale! ¡Voy a ver yo aquí! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Me fui donde! ¡Donde el petróleo! ¡Voy a ver si había! ¡Pero no! ¡No hay! ¡Eh! ¡Una cueva! ¡Yo que sé! ¡Cueva! ¡Aquí! ¡Cuevote morenote! ¡Estoy en un cuevote morenote! ¡A ver si encontramos! ¡Si encuentro lava te llamo y te vienes! ¡Venga! 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 ¡Una lava! ¡Oopsidiana! ¡Venga! 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 altura tiene que haber lagos de lava y entonces aquí en el mundo normal no hay material del tinker sí sí hay material del tinker lo que pasa es que estoy viendo aquí bien a ver esto de granito es poco estoy en un bloque de granito rojo como con una mena roja pero en granito es del tinker pero no me viene que sea del tinker es muy raro te pone que es de minecraft es que eso es de minecraft básico eso ya lo teníamos hace tiempo pero rojo a ver lo voy a picar a ver que sale pues no yo creo que es del tic no sé muy raro lo roto y no me ha salido nada y ha costado con el pico necesitamos más pues igual no sé de algo nuevo del tinker no sé que yo no lo sé que tampoco lo sé todo que el tinker no ha actualizado era un bloque como el que hemos visto pero rojo y en granito bueno yo estoy picando en línea recta a ver si encuentro un lago de lava vale estoy cogiendo diamantes sabes que siempre vas por las cuevas y te encuentras un montón de lava y ahora no lo típico si te metes en una uva y vas buscando pues intentarlo no sé hombre de lava de obsidiana tampoco es lo que más necesitamos pero bueno si tenemos bastante pues ya tenemos eso vale a ver voy a meter por aquí a ver si encuentro algo hierro si no hierro también nos vale sí sí vale pues voy cogiendo todo lo que vaya encontrando el nivel la que estoy al 27 estoy aquí es buena altura para encontrar lagos de lava si vale donde tengo yo no sé dónde tengo yo las cosas la varita de la luz no no la tengo no la tienes no sé si no no lo que pasa es que se me no sé por qué se me apareció aquí la tengo vale perfecto ahora sí ya la tienes ahora sí ahora sí venga a ver si encuentro lavita que suele que has encontrado tú hierro, hierro, hierro ah hierro vale no encuentro lava tío solo estos esto solo pasa en los vídeos troleo total venga hierro bueno pero estamos consiguiendo hierro yo estoy consiguiendo hierro es que además a mí no me sale el petróleo joder coño que miedo a ti te sale lo que es cada cosa que estás apuntando eh sí piedra piedra a mí no me sale he tocado algo y no me sale ahora mena de cobre el petróleo te ahogaba verdad vale tengo lava ¿tienes lava? tengo lava puedo hacerte tepe venga voy espérate voy a coger aquí unas menas de hierro que he encontrado bueno si tiro algo claro la roca un creeper me quería ahí empujar para el lado te quería llevar huerto vale tepe estás en una posición adecuada ¿no? si estoy seguro estoy seguro vale uuuh que de obsidiana si porque esto lo he puesto ya 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 estaba asegurando estaba asegurando la zona mena de plomo entonces tu sabes vale que el método seguro para hacer para picar obsidiana eeeeh como estás haciendo ¿no? o sea esto ya es un bloque claro pero tienes que ir tirando a ah amigo no no pues no no lo hubiera hecho así jiji iría aquí así en plan pues pues si si y se caen todos los bloques a a a a a a a ver ee agua mira eso mira Ya puedes meterme ¿Tú tienes cubo de agua o no? No, no, que tengo aquí agua Sí, de aquí ya lo puedo hacer Sí, sí, de ahí ya lo puedes hacer Pero era por aprovechar, por hacer los dos Vale Que no hay un episodio Que con Chota no aprenda algo De Minecraft ¡Uy! ¡Otra, qué susto! ¡Joder! Creo que no te puedes quemar, ¿eh? Ya, ya, por eso que me quemas todo un montón Vale, y ahora si Bueno, ahora tendría que coger otra vez con el cubo, ¿no? Y ha hecho otra fila para el lado Dale para el lado, mira Y ya está, ¿no? O sea, quiero decir que el agua se va, ¿no? Mira, tú, tú vienes aquí y le das así para el lado Y sigo, y sigue el agua saliendo, claro Claro, ya no te pones ahí para allá y ya está Perfecto Así de a gusto, ¿eh? Vale, entonces ¿qué necesitamos? Aluminio, hierro y auxiliana Hierro y auxiliana, exacto Vale, y con eso vamos a hacer una herramienta que nos permita Picar el cobalto, aquello que habíamos encontrado Vale Que yo creo que de auxiliana yo tengo 16 Y ahí tenemos suficiente Sí, vamos ahí ya Tengo yo otras cap 13 Muy bien, pues ahora vamos para casa Venga, para casita Tiki, tiki, para casa, teletransporte Ya estoy en casa Vámonos al nether No, ahora nos vamos A crear, a crear Espera, voy a pillar más aluminio y más hierro Que creo que tenemos aquí abajo El hierro, lo pongo a cocinar o no hace falta Si no Pon hierro en la smelteria, sí Ponle todo lo que lleves encima de hierro en la smelteria El smelteria es aquí La nueva, la nueva El largo no es este, ¿no? Sí Me voy a hacer para ti, ¿vale? Vale Estoy más rápido No tengo que ir andando de un lado al otro Muy bien, entonces Supongo que ya podemos ir sacando Los bloques de hierro Que se habían quedado medias detrás ¿Le doy? Dale a uno Venga, le doy uno Vamos a ir uno a uno Porque si no Después la lioparda Vale Hay uno que sí Está cambiando Sí, sale partícula Así que le voy a dar otro Dale a otro Sí, cuando se llena Tú dale a otro Vale Y cuando se llena ese Le das a otro Sí, se llena, claro Porque igual sí se llena Sí Ya puedes darle al otro Ahora el otro creo que no hay más material o qué Pues no hay más Se está quemando Se está quemando Paciencia Un momento de paciencia Vale Fuentizado Vale, ya tienes Dale Uf, se ven los lingotes arriba En el... Aquí Uy Se ven los lingotes aquí arriba Eso es lo que hay dentro Pues Es que yo le he puesto un poquito más Para... Ya ha salido, ¿no? Sí Todo eso Sí Vale, el último está saliendo Perfecto Vamos a cocinar Obsidiana Y aluminio Bueno, de momento no cabe más Obsidiana ¿Meto yo la obsidiana también? Si no Sí, mete la obsidiana Vale Y el aluminio Que tengas encima Si tienes aluminio Pestaño Aluminio Este horno Lo dije creo que en mi episodio En tuyo, ¿no? Este duplica Las menas Cada mena que le metes Te saca dos lingotes Sí, en tu episodio ¿Y diamante puedo meter también? No No, ¿no? Mira, ahora hay molten aluminio y molten iron Aluminio y iron Sí Vale, entonces cuando termine de quemarse la obsidiana Sambra obsidiana Pues sí Podemos meter casi Casi Otra vez en el doble Necesitamos más aluminio Necesitamos más aluminio Pues aluminio ya sí que hay que buscar, ¿no? Sí Porque Porque va a salir un poco, ¿eh? De aluminio Porque si solo hay dos bloques Bueno Es que tampoco Realmente tampoco Necesitamos muchas herramientas Claro Eso te voy a decir Digo, si necesitamos A ver, mientras tanto Productivos Productividad Eh Hay que hacer Eh Aquí tenemos Vale, era así Vale Hay que hacer La herramienta Yo te voy a hacer las plantillas, ¿vale? Y así Plantilla era así Bien Vale Tenemos que hacer esta herramienta A ver Esto, mira Uno por ahí Esto por ahí Y ahora no me acuerdo cuál era la otra La otra pieza de la herramienta Este La X pequeñita, ¿vale? La X Esta La X pequeñita Vale Y ahora con esto Me voy ¿A dónde? A aquí A la A la tercera Mesa Sí Esta de aquí ¿Tienes piedra encima? Eh Ahora sí Sí Tienes 64 Vale A la izquierda Vas poniendo plantilla Y a la derecha Te pones piedra Plantilla ya No, de las que yo te he dado No, de las Vale Ah, vale Ya la he molido No, mira Aquí Aquí Ahí Vale Y aquí Y ahí Y si No hace falta meter hierro O lo que sea No, no Vale No, no Solo eso Vale Pilla uno Pero solo uno Muy bien Uno de cada, ¿no? Sí Uno de cada Tienes que hacer Vale X Y ahora tengo que tirar algo Vale No tengo espacio Toma Tira, tira Tira por el suelo Tira por el suelo Y No Y por qué No se ajusta esto En Vamos a ver Vamos a meter cositas aquí Porque Uff Que cosa ¿Oxiliana? ¿Hierro? Igual tiene que ser Aluminio del tinker Y no aluminio del que teníamos Pero sale como Aluminio Tengo esas tres piezas Ya Por qué Por qué Por qué no Todos los bloques ¿Por qué no se junta esto? ¿Ya tiene las tres piezas? Sí Vale Pero no Pero 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 no No, no Ya, si estaba enreando ¿Qué está haciendo usted? Enreando Como siempre Aquí el profesional eres tú Yo le entiendo Tenemos un problema ¿Qué ha pasado ahora? Que no se juntan los materiales Vale Vamos a ir acabando, choto Sí, vamos a ir acabando No sé por qué razón No se me juntan los materiales Yo creo que en tu episodio Va a salir mejor la cosa, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque yo Yo lo lío un poquito Todo Lo vuelves, ¿no? Lo vuelves Se viene, se viene A ver Bueno No sé No sé por qué No sé por qué Bueno, ¿dónde es? Aquí arriba Aquí Arribita del todo Bueno, chicos Eh Hoy ha sido un día De Aprender A ver, me he quitado esto también Todo De aprender Cómo vamos A llevar El tema del tinker Del mod nuevo Y como veis Choto sabe un montón Y yo me cargo De liar la parda Y hacerle la vida Más difícil A Choto No sé para tanto No sé para tanto Pues Nada Ya sabéis El siguiente episodio En el canal de Choto Y seguramente Ya tendremos las herramientas Y podremos ir al Nether A conseguir el material Que necesitamos Para conseguir El martillo Y poder seguir construyendo El gran castillo Montañil Que vamos a hacer Mira, mira El zombi Que tranquilo Va por ahí Bueno, Choto Hasta el siguiente episodio Adiós Adiós Adiós